Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores por primavera? Y en cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta A veces sueña y se imagina Cómo será aquel que tanto la estima Sería un hombre más bien de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en las manos No sabe quién sufre en silencio Quién puede ser su amor secreto Y vive así de día en día Con la ilusión de ser querida ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta? Y cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz Así de cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Él su amante Su amor secreto Y ella que No sabe nada Mira a su marido Y luego Ocaya Quién le escribía versos Dime quién era Quién le mandaba flores Por primavera Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito De violeta Araira 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 Gracias por ver el video.